Muy buenas a toda la comunidad de Software Guru. Este es el episodio 40 de SaaS Product Chat y, como sabéis, nos gusta ir alternando episodios sobre tópicos concretos en SaaS con chats con otros invitados para que nos puedan contar sobre su producto. Esta semana hemos preparado un chat con el CTO y cofundador de RevenueCat, una empresa que ayuda a desarrolladores a administrar sus suscripciones en iOS y Android vía SDK. Y sin más, saludo a Miguel, que ya está conectado desde San Francisco. Gracias por dedicarme a Miguel. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros por tenerme aquí en este podcast, que soy oyente y me hace mucha ilusión estar aquí. Oye, pues podemos empezar, si te parece, por una breve intro para que todos en Software Guru te sitúen. Cuéntanos un poco tu camino profesional desde MildSnacks hasta ElevateLabs y luego fundando RevenueCat y las posiciones en las que has trabajado. Bueno, esto es un poco larga historia, pero yo terminé la carrera, estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Sevilla, que es de donde soy, de Sevilla, y me salió la oportunidad de hacer un máster en Reino Unido de Ingeniería de Software. Entonces estuve allí y todo apuntaba que iba a acabar trabajando en el Reino Unido, a pesar de que el Reino Unido no era mi lugar favorito para trabajar. Yo siempre, desde pequeño, había querido ir a Silicon Valley, pero... Porque es mi ilusión, ¿no? Yo desde que tuve mi primer ordenador, yo quiero ser como Bill Gates, ¿no? Quiero ir a Silicon Valley, quiero montar una empresa allí, ¿no? Pero después te das cuenta que la realidad es muy diferente y que realmente es difícil con los temas inmigratorios poder llegar allí y demás, ¿no? Entonces, estando en el máster, me salió la oportunidad de hacer práctica en una empresa, en una startup que se llamaba MySnacks. Y, bueno, tenía una oferta también en Reino Unido, pero dije, ¡buah! Voy del tirón a Silicon Valley. Era originalmente para seis meses solo, pero digo, bueno, tengo mucho que aprender. Cuando me entrevisté, la empresa era bastante pequeña, me parece que eran doce empleados o algo así. Y... Pero bueno, yo tenía que terminar el máster, ¿no? Entonces yo me entrevisté con ellos, creo que fue en mayo, o así. Y hasta septiembre no podía incorporarme. Y cuando me incorporé en septiembre, pues la empresa ya eran 40 personas. Habían levantado una serie A liderada por Sequoia y la empresa había crecido muchísimo, ¿no? Entonces fue un poco impacto porque además yo dije, ¡guau! A mí me hacía mucha ilusión estar en una empresa pequeña para ver cómo se hacía todo y cómo se escalaba, ¿no? En Silicon Valley. Y, bueno, MindSax era una aplicación para aprender idiomas a través de juegos. Había varias aplicaciones según distintos idiomas. Y yo entré allí de intern, básicamente. Estaba haciendo de todo un poco. Empecé trabajando en internal tools, haciendo mucho frontend, de hecho, al principio. Después hice un poco más de backend. Y llegó un momento en el que la empresa tenía que pivotar o crear un producto nuevo. Cambió mucho la empresa. El equipo se volvió mucho más pequeño. Y, bueno, mucha gente se fue también. Y era el momento de decir, bueno, o sigo aquí o me busco. Yo ya tenía mi visado, ya me podía quedar porque, bueno, la empresa estuvo bastante contenta conmigo y desde el primer momento me dijo, ¡ay! Queremos que te quedes aquí. Entonces, yo también quería quedarme en Estados Unidos. Así que me decidí quedarme. Y ya entonces, pues, Elevate Labs realmente es la misma empresa que MindSnacks. Es un producto nuevo. Entonces, mucha gente se fue y yo me lo planteé, pero dije, no, ahora realmente es lo que quería. Además, no es mi dinero. O sea, al fin y al cabo, es una oportunidad para trabajar con gente que es world class, de todas formas. Y íbamos a hacer un producto de cero y íbamos a ver qué tal, ¿no? Y me quedé. Y con un equipo muy pequeño lanzamos la aplicación y fue bastante exitosa. La lanzamos. A Apple le gustó mucho. Fuimos aplicación del mes en el año que lanzamos y acabamos siendo aplicación del año, en 2014. El rol siguió siendo ingeniero de software, ¿no? En Elevate. Sí, ahí fui ingeniero de software. Después pasé a senior software engineer o lo que fuera. Es que tampoco la estructura era bastante plana, al fin y al cabo. Y después Jacob, que era el CTO, se fue en enero del 2017, creo, porque quería montar algo. Y yo pillé su puesto, básicamente. Entonces yo estuve como un año y medio más dirigiendo el equipo de ingeniería allí. Y ahora continúas incluso como advisor para ellos, ¿no? Como technical advisor. Sí, sí. Porque cuando yo me fui yo era el ingeniero que más tiempo llevaba en la empresa. Y claro, hay ciertas cosas que... Hay mucha infraestructura, hay muchas cosas que... Yo era el que más tenía conocimiento. Entonces, obviamente me dijeron que si me importaba echarles una mano, si necesitaba una mano. Y yo, por supuesto, encantado. Porque, a ver, yo le tengo mucho cariño a Elevate. De hecho, yo creo que las razones por las que me he ido... O sea, yo creo que no me hubiera ido por otra razón. Me he ido porque he decidido montar una cosa yo. Y es una cosa nuestra, ¿no? Pero si no, hubiera sido difícil que me hubiera cambiado, yo creo. Porque estaba muy a gusto allí. Y es una empresa que me ha dado la oportunidad de avanzar mucho en mi carrera profesional y de distintos roles. Que, obviamente, en una empresa más grande me hubiera sido mucho más difícil escalar de esa manera, yo creo. Y haber tenido esas responsabilidades también. Porque no es solo el título, es las responsabilidades que vas adquiriendo. Y, entonces, ¿acabas en Elevate en 2017? No, en 2018, en junio. Vale. Entonces, ¿empezaste a reventar durante Elevate? Efectivamente, durante... Efectivamente. Yo me... Mi cargo fue un poco más... Seguía programando, pero mi cargo de directo de ingeniería era... Había bastante más management. Entonces, había una parte de mí en la que era en plan, guau, echo de menos un poco, estaba programando más y demás, ¿no? Y yo siempre he tenido side projects y cosas, pero... Pero un día Jacob, que era el antiguo CTO, que es el CEO de Reminio Kármico, fundador, me contactó y me dijo... Llevaba un año intentando pensar en ideas en qué montar. Y me dijo, oye, que me he dado cuenta que esto que hemos estado haciendo en Elevate durante muchísimo tiempo y que nadie queríamos hacer... De hecho, era algo que yo siempre había dicho... Si hubiera alguien que lo hace, yo lo haría outsourcing, porque realmente no es algo core del producto, ¿no? Hacer suscripciones y dedicarte al tema de pagos es algo importante porque es lo que al final pagan los salarios al final del día, pero no es lo que vende tu aplicación. Todo el mundo lo tiene que construir y todo el mundo tiene que dedicar esfuerzos en ingeniería y construirlo. Especialmente con Apple y iOS, que las herramientas que te dan no son nada buenas y si lo quieres hacer cross-platform es un follón. Y no solo eso, sino que después tienes que... Realmente, cuando ya lo tienes montado, quieres tener datos. Y ellos no te proveen datos buenos, ¿no? Entonces tienes que montar una infraestructura de datos encima de eso. Y es costoso y está totalmente cambiando. Entonces me dijo, mira, hay muchísima gente que tiene el mismo problema. Y yo creo que nosotros somos de la poca gente en el mundo que hay que realmente conoce este problema bien y que hemos solucionado varias veces, de hecho. Y yo nunca me paré a pensarlo de esa forma, pero realmente dice, bueno, en realidad no hay tantas aplicaciones que lo tengan bien montado, ¿no? Y él me dijo que lo iba a empezar y yo le dije, bueno, pues yo... Y él me dijo, mira, yo creo que eres la mejor persona que conozco que podría ser con fundador. Entonces yo, obviamente, no me iba a dejar la empresa y eso, pero yo dije, bueno, yo te ayudo en todo lo que pueda. Y todas las noches y los fines de semana básicamente los dediqué a eso. Hasta que ya llegó un punto en el que ya había que dedicarse full time, claro. Vamos a entrar ahora en la tecnología y las features de Airbnb Ucat. Pero antes me gustaría saber más del paso por YC. Porque, claro, yo siempre digo que ser parte de YC no es un programa de tres meses dentro de una aceleradora. Es más bien ser parte de una comunidad exclusiva, ¿no? En la que también pertenece Reddit, Airbnb, Dropbox, Stripe, Twitch, Docker y la lista continúa. Y no sé si la comunidad de software Ucat lo sabe, pero el porcentaje de admisión en YC, en Stanford y MIT, por ejemplo, acorde a la cantidad de aplicaciones entre el 5 y el 7%. Y en YC es menos del 3%. Yo pude vivir brevemente la experiencia de YC desde fuera con Platzi y los fundadores nos contaban muchos aprendizajes de Sam Malman, de Kevin Hegel y todos, ¿no? ¿Qué significa para ti ser parte de YC? ¿En qué punto de maduración de Revenue Ucat entrasteis? ¿Y en qué parte necesitabais más mentorship y cómo os ayudaron dentro de YC? Yo, a ver, nunca se sabe, ¿no? Y YC siempre te dice que no hay momento perfecto para que todo momento es bueno. Yo creo que entramos en el momento correcto, sinceramente. Yo creo que si llegábamos a entrar en la edición anterior todavía el producto no estaba... No teníamos producto realmente. Estábamos en beta y teníamos un poco cliente, no habíamos validado nada. Y si llegamos a llegar más tarde, a lo mejor hubiera sido un poco tarde, ¿no? Pero bueno, yo no creo que nunca sea tarde y hay muchas empresas que han entrado ya siendo grandes y han salido muy beneficiadas, ¿no? Hombre, YC para mí realmente hay... Incluso ahora hablas con gente y te dice, guau, es que YC es que es el 7%, entrega el 7%, es una barbaridad. Yo, sinceramente, no lo creo lo que te aporta. O sea, incluso si eres una empresa que ya tiene mucha revenue y está dando el 7%, yo creo que totalmente merece la pena. Realmente es hacer una empresa en modo fácil. Y no significa que estando en YC vayas a ser una empresa de éxito. No tiene por qué. Puedes fracasar igualmente, obviamente. Pero el track record que tienen es muy grande y hay muchas cosas positivas. Es como cuando estás en un videojuego, el modo fácil, ¿no? Pues es eso, ¿no? Tienes el network que ayuda muchísimo. Todo el mundo se ha dispuesto a ayudarte, incluso gente que son empresas mucho más grandes o que han pasado ya por ahí. Es el peer pressure también, ¿no? Es que cada dos semanas tienes que ir allí y contar cómo van tus métricas y cómo has avanzado en qué has estado trabajando. Y estás en una sala con otros 10 fundadores que son súper inteligentes y que están trabajando muchísimo. Y dices, bueno, yo no quiero ser el último aquí, ¿no? Yo quiero demostrar que yo también puedo llegar ahí, ¿no? Y todo eso es un ecosistema... ¿Algún consejo? Perdona, que te cortes. ¿Recuerdas algún consejo, algún mentor, algún partner de YC que os hubiera... O sea, que sin ese consejo sobre pricing, sobre growth, sobre ingeniería... ¿Algo que realmente os hiciera cambiar de opinión que teníais como establecida dentro del equipo y dijerais, pues no habías caído ahí? Hombre, nos han cambiado muchas cosas. Uno de nuestros group partners era... Bueno, teníamos nosotros tres group partners que nos asignan a cada uno, ¿no? Pero, bueno, por supuesto las cenas. En las cenas viene algún fundador. Nosotros tuvimos la suerte de compartir cenas con gente como los fundadores de Airbnb, de Instacart... Que obviamente te cuenta la historia interna y no la pública, ¿no? Y aprende muchísimo de ello. Pero bueno, Gustav, que era uno de nuestros... Gustav lideraba a Growth en Airbnb. Nos ayudó muchísimo. Y también teníamos a Jeff y Tim, que fueron de los primeros ingenieros en Yahoo. Y en todo, sobre todo... Yo creo que YC ayuda sobre todo a gente como nosotros, tanto Diego como yo somos técnicos. Entonces, yo creo que es más fácil que enseñes a vender a una persona técnica que que una persona que venda le enseñes tecnología, ¿no? Porque es más complicado en un periodo de tres meses pueda ayudar a alguien que solo sabe de negocios en crear un producto técnico muy grande. Por eso ellos siempre recomiendan que tengas un cofundador técnico. Pero sí, por ejemplo, en pricing nosotros no teníamos un free tier, por ejemplo, al principio. Y es buena cosa... Porque, claro, al principio además no teníamos ningún tipo de funding y era todo bootstrap. Y era en plan, bueno, tenemos que monetizar lo que sea, ¿no? Y ahora teniendo, aunque fuera el apoyo de YC, no solo la ronda que tuvimos después, ¿no? Pero solo con el apoyo de YC era en plan, bueno, pues tiene sentido que tengamos un free tier para agarrar el mayor número de developers que podamos y validar el producto, poder hablar con ellos, asegurarnos de que estamos cumpliendo con los requisitos que ellos de verdad necesitan y no los que nosotros creemos. Porque nosotros conocemos el problema, pero no es lo mismo el problema que tienes en Elevate, que es una aplicación que es aplicación del año y que tiene este flow y que tiene cuentas de usuarios y que tiene extra backend y que tiene demás, a un desarrollador indie que no tiene backend o a un videojuego. Hay miles de casos de uso distintos, ¿no? Entonces eso nos ayuda muchísimo a captar usuarios que, bueno, que aumentaron el número de tickets de Customer Support muchísimo, pero que aprendimos muchísimo. Y como os he dicho, tanto tú como Jacob sois programadores y podemos aprovechar que la comunidad de Software Guru es TechSavvy para hablar del stack detrás de RevenueCat y de las features, ¿no? En concreto. Hasta donde entiendo, vuestro API también permite a desarrolladores reunir todos los datos sobre sus negocios de suscripción en un solo lugar. Aceptáis pagos de Apple, de Google y Stripe y podemos ir, si te parece, analizando el producto desde features que tiene el plan build hasta el grow. Y así nos puedes hablar de qué hace especial a RevenueCat y por qué un desarrollador tendría que decirse por RevenueCat y no otro software que tenga también integrado, por ejemplo, Stripe, ¿no? Vale, bueno, la razón principal es que si tú estás vendiendo productos digitales, no productos físicos, pero productos digitales, como puede ser el contenido de una aplicación... Productos físicos serían algo como Uber, productos digital serían algo como Netflix o Spotify, ¿no? Si estás vendiendo eso en las App Store, ellos te obligan a que uses in-app purchases. No puedes usar un sistema de pago diferente, no puedes usar Stripe, por ejemplo, no puedes usar tu propio sistema de tarjeta de crédito porque Apple se quiere llevar el 30%. ¿Qué ocurre? Que si vas a hacer una compra de un one-time purchase, una compra de una sola vez, es trivial, lo puedes implementar tú sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero el problema es cuando quieres hacer suscripciones, que obviamente es el modelo de negocio que se usa ahora y el único que realmente puede sobrevivir y puede ayudar a los desarrolladores hoy en día porque si no, no tienes ningún incentivo de seguir mejorando la aplicación. Ya la cosa se complica mucho más, ¿no? Entonces ya tienes que construir un... Mínimo tienes que construir un backend, ¿no? Para por lo menos validar los recibos, asegurarte de que la suscripción está correcta o que no ha caducado, demás, ¿no? Entonces, eso ya de por sí es complicado porque tienes que construir un backend e incluso la parte del cliente no es sencilla tampoco porque hay muchos such cases que no están viendo documentados, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, el painkiller, ¿no? El plan, bueno, si quiero montar suscripción a lo mejor me tengo que dedicar unos meses a construir esto versus pongo este SDK y en una hora o dos horas o lo que tardo es en integrarlo. Depende del conocimiento porque hay gente que a lo mejor tiene un equipo de desarrolladores en otro lado y el que el integra no es el desarrollador. Pero generalmente, y nosotros estamos intentando mejorarlo para que la integración sea lo más sencilla posible. Entonces, integras y ya tienes suscripciones, ya no te tienes que preocupar de nada más, ¿no? Y eso ahora mismo es gratis. Hasta 10.000 dólares de monthly revenue lo puedes usar gratis, lo puedes probar sin ningún problema y ya tienes suscripciones. Puedes estar tranquilo de que es algo que está probado y que va a funcionar y que no vas a tener problemas, ¿no? Después, aparte de eso, hacemos otra serie de cosas que eran problemáticas y que descubrimos en Elevate, que es que una vez, eso está bien para montar tu negocio y si eres un desarrollador independiente o no es un side project o lo que sea, pues vas a ir ganando dinero. El problema es cuando ya quieres realmente monetizar y quieres explotar esto. Apple no te ofrece herramientas suficientes como para saber, Google tampoco, o para saber, oh, vale, este usuario se acaba de suscribir. Porque por temas de privacidad no asocian usuarios a compras. Entonces, nosotros sí identificamos, hacemos esa conexión entre el usuario y la compra, ¿no? Entonces, tenemos un dashboard y en el dashboard puede ver, ah, vale, este usuario se suscribió tal día, renovó tal día o canceló tal día, ¿no? Y mostramos analíticas en tiempo real que, adjuntadas a un usuario que Apple y Google nos hacen, ¿no? Y a partir de eso también podemos darte otra información como tenemos webhooks en tiempo real que te mandamos notificaciones cuando eventos pasan, ¿no? Cuando se ha habido una nueva compra, un renewal o alguien se ha pasado de un periodo de prueba a una compra real, ¿no? Que es muy útil para tus métricas internas. Entonces, si vas a hacer cosas como adquisición de usuarios, si vas a gastarte dinero en adquirir usuarios, tú tienes que saber realmente cuáles son los usuarios que, cuáles son los usuarios que, en los que te puede gastar dinero o cuánto dinero te puede gastar, ¿no? Entonces, también nos integramos con otro tipo de plataformas como de adquisición de usuarios o como, bueno, nos integramos prácticamente con todo, con Adjust, AppsFlyer, Branch, incluso Intercom, Slack, hay gente que nos ha pedido, es que quiero tener en Slack un canal en el que cada vez que alguien se suscriba, me salga una notificación. Pues lo tenemos ahí también. Y, bueno, y en el roadmap, pues tenemos obviamente un montón de features nuevas que queremos hacer. Por ejemplo, una cosa que hicimos en el AVI que funciona muy bien es price testing, porque realmente es muy difícil en el App Store saber hacer un AVI testing de price. Es bastante complicado. Entonces, queremos automatizar ese proceso también. Queremos... Otra de las cosas que hacemos es que podemos detectar cuando alguien se le suscribe, ¿no? Y a lo mejor muchas veces la persona se le suscribe porque no... porque es demasiado caro tu producto, ¿no? Entonces, podemos ofrecerte desde fuera a que compres por otro medio alternativo, como puede ser Stripe. Y ya Apple no se lleva ese 30%, con lo cual el desarrollador gana más dinero y puede dejar el... puede ofrecer un precio más barato, ¿no? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer que no es rocket science, pero es infraestructura que vas a tener que montar. Y sobre todo para equipos medianos es muchísimo tiempo de ingeniería. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Aquí, en Globo, a veces, claro, nos planteamos este dilema de contratamos una herramienta de terceros que nos cubra este tipo de match, ¿no? Que hablabas de users ID, orders ID, stores ID, todo lo que tiene que ver con nuestro marketplace de tres partes, ¿no? Pero al final decimos, vale, pero realmente estamos contratando data engineers, data scientists, tenemos backend engineers, que los recursos de tiempo son limitados, pero la autonomía y la pertenencia a todo ese ecosistema lo vamos a tener mucho más que si delegamos a un tercero, ¿no? Y aparte la inversión que eso supone con la cantidad de usuarios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, es interesante lo que mencionas. Luego, el tema de pricing, Miguel, me interesa mucho porque es muy complejo en SaaS, pero creo que lo habéis resuelto bien, porque en base... Bueno, depende. Depende a quien lo pregunte, pero sí. Yo creo que sí, porque en base a lo que he visto en la página de pricing, lo hacéis dinámico, eso, en base al monthly tracking revenue, ¿no? En MTR, y lo hacéis en dólares. Quizá, bajo mi punto de vista, se podría hacer incluso más personalizado con una barra interactiva donde estimes tus costes agregando tu MTR, pero en torno al pricing, ¿hay alguna lección que te quede después de... Bueno, supongo que habréis estudiado el modelo que más encaja con vuestra tipología de usuario. Técnicamente, ha sido complejo construir esto en base a MTR y alguna lección, eso. ¿Qué tan importante es hablar, por ejemplo, con el usuario en esta fase antes de establecer el pricing? Bueno, yo no creo... Lo primero es que yo no creo que el pricing que tengamos ahora mismo sea el definitivo, ni muchísimo menos. A mí, personalmente, me gustaría hacer muchas más pruebas de testing y demás, pero... O sea, muchas más pruebas para asegurarnos que es el correcto, ¿no? Pero la verdad es que no hemos tenido mucho pushback, no hemos tenido mucho rechazo de nuestros clientes, con lo cual indica que por lo menos parece justo, ¿no? Desde luego, si tienes en cuenta el coste que te va a costar desarrollarlo in-house, somos un producto bastante, bastante barato. Pero bueno, también hay muchas cosas que todavía quedan por añadir al producto porque la empresa es todavía bastante joven, ¿no? Pero obviamente nosotros pensamos que tenía que haber una parte variable porque no es lo mismo una aplicación que gana poco dinero o que tiene pocos suscriptores con respecto a una que tiene muchísimos suscriptores. No podemos tener un... Porque nuestros costes en servidores y nuestro... El número de requests que van a hacer y básicamente el coste en datos, en almacenar datos y en procesar esos datos va a ser mucho mayor. Entonces tiene que haber algo variable, ¿no? Pero hacerlo escalonado nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, no está todavía... Una de las cosas que vamos a cambiar es que el último plan, el que pone que... Grow, que pone contactanos. Eso lo vamos a hacer self-serve también y seguramente hagamos otro plan nuevo. Y como tú has dicho, vamos a hacer lo del slider para saber, para calcular aproximadamente cuánto dinero te costaría lo tenemos que hacer. Simplemente es que no hemos tenido bandwidth para implementar todo. Pero sí, la idea es eso, ¿no? Hay mucha gente que nos ha preguntado, es que no sé exactamente cómo... Cuando voy a crecer no sé exactamente cuánto voy a tener que acabar pagando y me gustaría tenerlo más claro. La idea es eso, que es por capas, que hay un límite fijo en el que decimos, vale, en esta capa hay hasta 20.000 dólares gratis. Y después a partir de ahí, pues por cada mil dólares que pasen por nuestro sistema, paga 7, ¿no? Y después a partir de eso hasta X cantidad. Y después de esa cantidad se reduce, ¿no? Entonces ya sabes que si llegas a un límite superior muy grande tampoco vas a estar pagando una burrada, ¿no? Esto nos ha funcionado mucho mejor que lo que teníamos originalmente. Originalmente teníamos un flat fee de 3,5%, creo que era que era exageradísimo. Y aún así la gente lo pagaba. Pero nos dimos cuenta que eso no tenía demasiado sentido, ¿no? Entonces, como te digo, me gustaría que podamos experimentar un poco más, pero de momento estábamos contentos y está funcionando. Muy bien. ¿Cuántos empleados tiene ahora RevenioCat? Pues ahora mismo somos cinco, Jacob y yo. Ahora mismo somos todos técnicos, básicamente. No tenemos equipo de marketing todavía. Y vamos, queremos contratar a otro ingeniero de backend, senior. Y queremos contratar al primer puesto de marketing, que seguramente sea algo más tipo developer evangelist. Sí, de eso justo quería hablar porque sois pocos empleados de momento, pero me he fijado que estáis empezando a contratar al senior backend engineer, al developer marketing manager y echado un vistazo a la gente que vais contratando y se veis que habéis traído talento de empresas como Foursquare, como Turo. Entonces, siempre se insiste en esto de construir un equipo inicial, temprano, valioso, ¿no? Que construya a base de la cultura y confianza entre esos primeros empleados. Claro, esto es una pregunta importante, ¿no? Yo creo, en tu caso, a medida que RevenioCat crece, ¿cuál es tu tesis de contratación? ¿En qué criterios te basas para fichar a un candidato técnico, en este caso, de momento, ¿no? Y tiene cierta confianza, ¿qué buscas al contratar? Y luego, ¿cómo medís el crecimiento una vez contratado? Bueno, a ver, realmente lo primero es que contratar aquí es muy, muy, muy difícil, es muy competitivo. En Silicon Valley, el problema que hay también es que al haber tanta demanda, incluso hay ingenieros que no son tan buenos, pero como hay tanta necesidad, sube el sueldo, sube el mercado, sube todo, ¿no? Entonces, hay que competir con ese tipo de personas, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido suerte realmente contratando, ahora mismo los dos primeros ingenieros estaban, eran de mi network, son españoles, de hecho, que estaban ya aquí, y los logramos engañar, no, no los engañamos, pero que los logramos convencer bien y fue fácil, o sea, entendieron el producto, entendieron la visión, querían trabajar con nosotros, vieron la aventura y dijeron, vale, adelante, ¿no? Y esa es la actitud que tienes que buscar realmente. Obviamente, partiendo de la base, que técnicamente las cualidades sean las correctas, ¿no? Que eso hay que comprobarlo también. De hecho, uno de los ingenieros que contratamos, yo había trabajado con él en la universidad, cuando éramos estudiantes, y yo sabía su nivel técnico, ¿no? Pero aún así le hicimos una prueba técnica, no solo por yo saber su nivel, porque yo sabía su nivel cual era, ¿no? Pero porque Yeko también trabajara con él y porque trabajara con nosotros en un problema colaborativo y viera si había feeling y si esto podía ser un trabajo que fuéramos a disfrutar todos y no una pelea constante, ¿no? ¿En qué me fijo? Pues realmente, sobre todo para puestos técnicos, tiene que haber un nivel técnico mínimo, ¿no? Sobre todo ahora mismo, en el que estamos resolviendo un problema que es bastante nicho y bastante concreto, no esperamos que, o sea, si tienes experiencia en esto, muchísimo mejor. Pero realmente no esperamos que tengas experiencia en in-app purchases, en todos los problemas que Apple y el ecosistema de Google tienen, ¿no? Pero sí buscamos a alguien que tenga una base sólida y que tenga la actitud correcta. Al final, la actitud es mucho más importante. No es necesario tanto la experiencia, sino tener una buena actitud de saber lo que uno no sabe y saber lo que uno sabe, ¿no? Y ser humilde en ese sentido y saber, vale, yo tengo ganas de aprender mucho más de esto y me quiero desarrollar profesionalmente en esto, ¿no? O porque yo prefiero mil veces que antes me llegue y me diga, mira, esto no lo sé, pero lo voy a investigar y cuando lo sepa te lo digo, a que te inventes la solución porque es lo que has escuchado sin realmente tener ese conocimiento, ¿no? Y eso, eso, los resultados de ese tipo de situaciones son catastróficas. Y, por ejemplo, para el puesto de developer marketing manager, que es interesante, ¿no? Porque aquí se unen dos conceptos que la gente cree que van separados, que son desarrollo y marketing, pero en este caso es un producto muy técnico, los fundadores también sois técnicos. Entonces, me imagino que busquéis a alguien que haya trabajado en marketing, pero que tenga un mindset de desarrollo y que incluso haya programado también, ¿no? Sí, idealmente sí. La verdad es que, bueno, nosotros somos developer first, no somos como otras compañías como pueden ser Brace, que, bueno, que son un SDK también, pero son, están, venden a personas de marketing, al fin y al cabo, por lo integro un ingeniero, nosotros somos developer first y nuestro, potencialmente nuestro cliente final es el developer, ¿no? Sí, y me encanta. Yo he aprendido también mucho porque yo, perdón, yo he aprendido mucho porque yo no sabía, yo nunca había hecho B2B, siempre con Elvis habíamos, era directo al consumidor, entonces siempre te imaginas, no, bueno, pues venderla a desarrolladores debe ser fácil, ¿no? Porque somos desarrolladores. No es tan fácil realmente. Hay muchas cosas que vas aprendiendo porque los desarrolladores son un tipo de cliente bastante especial, ¿no? En ciertas cosas y pueden tener strong opinions. Entonces, no es tan sencillo como contratar a alguien de marketing para que nos ayude con el crecimiento de la empresa. No, la verdad es que lo mismo estamos buscando a alguien que no existe. Eso es bastante posible. Hemos estado discutiendo bastante sobre el rol, pero en el momento que lo estamos, de momento lo estamos enfocando como más alguien que haya hecho como de developer advocate o algo así y que nos ayude a crear una comunidad y nos ayude a crecer la comunidad y asegurarnos de que nuestros desarrolladores están contentos versus a contratar a alguien puramente de marketing que no haya tenido esas habilidades o no haya tenido esa experiencia de contactar directamente con developers. Porque no es lo mismo. Las ventas no son iguales. Y eso, por ejemplo, en Zaster, cuando estuvimos la semana pasada, se ve claro el tipo de cliente que adquiere ciertos productos. Es diferente según el tipo de producto, ¿no? Entonces, si lo logramos enfocar a desarrolladores, yo creo que nos va a ir bastante mejor. Genial, pues... Se está cortando un poco el vídeo. Sí, para ir terminando, cuando os leí hace unos meses, RevenueCat tenía SDKs para Android, iOS, React Native y Unity, me parece. Sí. Vale. ¿Tenéis pensado lanzar para Flutter, por ejemplo? Aspiráis... Vamos a ir cerrando un poco con la visión. Esa es la idea. ¿Aspiráis a comenzar en una plataforma integral de revenue management, no? ¿Qué otras integraciones esperáis lanzar? Y, bueno, ¿y si se va a ver una API web pronto? Bueno, nuestro roadmap es público, de hecho. Es una manera también de crear responsabilidades y le decimos a un cliente si esto lo vamos a hacer, pues que de verdad lo vayamos a hacer y no sea mentira y que lo puedan ver y, de hecho, se puede votar. Tenemos un trelo abierto en el que tenemos el roadmap y la gente vota las features que creen que les va a beneficiar más y en torno a ello estamos organizando. Como somos un equipo pequeño, tampoco es que estemos todavía con locuras de project management ni nada, sino que siempre vamos sacando el máximo trabajo delante lo más rápido que podemos, ¿no? Asegurándonos que la calidad es buena. Entonces, sí, una de nuestras ideas, aparte, la ventaja en la que no hemos aprendido mucho, sobre todo con React Native Unity, es que los tipos de desarrolladores que usan este tipo de frameworks, que cada vez son más, realmente a lo mejor no tienen la experiencia del nativo, ¿no? De cómo funciona iOS, cómo funciona Android internamente y, sobre todo, si quieren tener un sistema de compras en su aplicación, van a tener que aprender los dos, porque van a tener que soportar los dos. Entonces, hemos tenido bastantes requests de que usáramos Córdoba o PhoneCup o todas estas, Flutter también. Entonces, sí, la idea es que tengamos SDK en todas las plataformas posibles. Queremos vender también cosas como Roku, en Amazon también. Obviamente, yo creo, no me sé los números de memoria, pero la tienda de Apple es la que suele vender, en cuanto a monetización, suele ser la mayor, porque normalmente la gente que tiene iPhone y iPads está más predispuesta a gastar dinero en aplicaciones, imagino. Pero nuestra idea es que podamos abarcar lo máximo posible. Y web, ¿te refieres a que vendamos suscripciones a través de la web? Me refiero a... No, a tener... Sí, sí, o sea, eso es. O sea, in-app, web, no solamente mobile. Sí, o sea, ahora mismo nuestras Apple las puedes usar para verificar el estado de una suscripción. O sea, que de hecho hay gente que lo está usando de ese modo, pero no lo tenemos soportado directamente, pero eventualmente sí. Es más, normalmente el caso suele ser el caso contrario, en plan que la gente suele vender la suscripción a través de su web y tiene su propio backend y quiere sincronizarlo con las aplicaciones móviles y que ese estado aparezca en las aplicaciones móviles. Pero bueno, que funcione también en el otro camino. Vale. Pues muchas gracias, Miguel. Ha sido un placer. Os dejamos los links, si alguien quiere conocer más de RevenueCut, en la descripción. Y bueno, por último, la mejor manera de contactarte, ¿cuál sería? En Twitter soy arroba el guato, L-W-A-T-T-O. O en email miguel arroba revenuecat.com. Genial, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Perfecto. Un abrazo. Adiós.